La comarca lagunera se encuentra en el Frente Frío Número 12, el cual ha provocado el descenso de la temperatura y lluvias en la región. El día de ayer martes se presenció 18.5 milímetros de precipitación, lo cual causó leves encharcamientos en puntos focalizados, por lo que se abrieron las puertas de distintos albergues para dar las hilos especialmente a los indigentes. En el Auditorio Centenario, actualmente hay dos personas albergadas por las bajas temperaturas, quienes fueron trasladados por algunos elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Gómez Palacio y de Protección Civil. El director de Protección Civil de Gómez Palacio, José Miguel Mejía, explicó que la cifra de albergados hasta el momento es baja debido a que los indigentes son muy territoriales y es complicado que accedan a abandonar la zona donde están acostumbrados a vivir, por lo que han decidido que es una mejor alternativa el que las personas permitan que ellos se queden en las cocheras de las casas, aunque sigue siendo responsabilidad de las autoridades abrigarlos. Mira, se van a mejorar las condiciones del clima, muy probablemente mañana ya tengamos el cielo despejado, a medio nublado, las temperaturas siguen un poco bajas porque sigue mañana todavía el frente frío 12, pero el viernes ya entra el frente frío número 13. Mejía aseguró que después de hablar con miembros del sistema meteorológico, aún se esperan bajas temperaturas para los próximos días, pero esta vez sin probabilidades de lluvia, por lo menos durante el fin de semana. Con información de Griselda Anguiano para Meganoticias, Karen Salinas.